desde que se empezó a vivir la denominada guerra de consolas en la que sony nintendo y microsoft se han visto embaracados con cada generación gráfica y de jugabilidad que pasa las especulaciones con respecto a cuándo será que esa generación mejora y quién es el primero en dar el golpe para sorprender a la audiencia y a sus competidores son cada vez más grandes y es que con la aparición de los mandos que detectan movimiento tanto del kinect para microsoft como del mundo de playstation 3 y el muy de nintendo además de las mejoras gráficas que se muestran en cada encuentro tecnológico y en la que se afirma que una de las tres está embarcada en probar esas mejoras los rumores son cosas cada vez más fuertes este año tanto gamers como expertos esperaban grandes lanzamientos de las tres empresas en el ses pero se llevaron una gran desilusión al ver que ninguna salió con nada se esperaba que el nintendo wii uo fuese lanzado allí y no ocurrió que lanzaron el ps vita o el playstation vita y tampoco pasó otros muchos más osados apostaron a un xbox 720 que vendría siendo la evolución del 360 pero se quedaron cortos y aún hoy siguen esperando algo y hablando de decepción con respecto a las marcas desarrolladoras porque la esperanza era mucha nintendo que desde junio de 2011 había mostrado su nintendo wii u una evolución de su actual nintendo wii y que busca revolucionar el mundo de los juegos incorporando a la consola una tableta con una pantalla de 6 pulgadas y con la que se podría continuar la partida que se llevaba en la consola de mesa ha dicho que para abril posiblemente estarán saliendo a luz las primeras versiones de su nueva creación mientras que sony desmintió los rumores de presentación de una playstation 4 no bajó los ánimos de sus fans pues advirtió la fecha del lanzamiento de su nueva consola portátil ps vita una consola que busca ponerle pie a la lanzada por nintendo el año anterior y que desde ya se está vendiendo en varios países pero que tendrá su lanzamiento mundial para finales de febrero además luego de la reducción en los costos de sus anteriores consolas playstation 3 y psp muchos aseguran que soñar con el playstation 4 no es tan utópico como lo quiere hacer ver la empresa fabricando por el lado de microsoft fabricante de xbox los rumores tampoco se han hecho esperar unos afirmaban que para el 6 sería lanzada una previa del xbox 720 como lo llaman los fans pero no fue así no sólo eso ha sido tanta la presión de los medios y de los fans que uno de los portavoces de la empresa salió a afirmar que este año no habría nueva consola pero lo que sí advirtió la empresa fue la aparición de kinect para pc un adelanto que se ha venido gestando y viendo como cosas que sólo los hackers han podido hacer pero que al parecer pronto llegará a casa de todos para darnos la oportunidad de manejar el computador sin necesidad de mouse o de teclado o al menos eso soñamos este año el 2012 tal vez se seguirá llenando de rumores con respecto a esas tres empresas a sus consolas a sus juegos pero lo que sí está claro es que la generación gráfica y de juego tal vez no va a dar un gran paso adelante todavía al menos como siempre todos esperan que nintendo dé el primer paso y luego se sentarán a disfrutar de la nueva consola hasta que los otros dos enfrentados en esta guerra decidan sacar al aire sus nuevos y revolucionarios dispositivos y tal vez nos encontremos con algo sorprendente en el e3 de este año